Hola. Vamos a ver cómo instalar y usar Power Automate en Windows 11. Programa que hace las tareas repetitivas por ti. Primero le dices cómo se hace y luego el sistema operativo lo repetirá tantas veces como quieras. Vamos primero a instalarlo. Presione las teclas de Windows y S al mismo tiempo para acceder al cuadro de búsqueda. Luego, escriba Power Automate en el cuadro de búsqueda. Clic sobre Power Automate lógicamente. Esperamos a que se descargue. Ya está, vamos a iniciar sesión. Se le pedirá que inicie sesión con con los credenciales de su cuenta de Microsoft, meta su correo y pulse en Iniciar sesión. Por supuesto, introduce tu contraseña, que sueles utilizar en los servicios de Microsoft. Elegimos país o región, y clic en Comenzar. Ya tenemos operativo el programa. Vamos a hacer una prueba básica a modo de ejemplo para ver cómo funciona. Dale a Nuevo flujo. Agrega cualquier nombre. Ahora se te abre otra ventana. Dale al icono de Grabar pantalla, se te minimizará la ventana, y te saldrá otra, en la cual, si pulsas Grabar, empezará a memorizar todo lo que hagas en la pantalla. Voy a grabar un texto en Word, pero tú puedes hacer cualquier cosa más complicada o laboriosa. Cuando termines dale al... Ahora te sale otra vez esta pantalla, le damos a Guardar, podemos comprobar qué es lo que ha grabado dándole al Play, y repetimos la tarea. ¿Habéis visto cómo el programa, repite lo que hice antes? Pues imaginaros las posibilidades. Esto era un tuto básico, próximamente haré alguno en el cual explicaré todo. Nada más de momento. Gracias por la visita.